Hace tiempo no tenía este glamour Fui un cangrejito muy soso Pero ahora estoy feliz y en plenitud Porque soy muy bello nena Tu corazón, tu abuela te hizo escuchar Sé como eres por dentro Ese argumento yo lo voy a desmontar Ella mintió, mejor ser brillante Cuál tesoro de un navío que se hundió La cubierta tengo brillante Igualito que un collar de un millón Un segundo Sabes que los peces tontos son Buscan siempre algo brillante Principiantes Y ahí van sin tornizón Hacia aquello más radiante Ven pescadito Con vestidito Vaya, vaya, vaya Mawui tiene con su aspecto un problemín Pequeño semi-mini-mini-dios ¡Auch! ¡Qué espectáculo terrible! Ven aquí ¿Vale? El anzuelo grande ya te va Sin embargo algo te he de agradecer Y a los tattoos de tu cuerpo Pues yo también de mí una obra de arte creer ¿O no lo ves? Yo soy muy brillante Yo reluzco cual diamante o cual rubí Soy así Un tipo brillante Ni un ejército me haría sucumbir Me basto a mí Mawui tío Lo puedes intentar Pero nunca metes un semi-dios Un canón de capodó Míralo Y tú ahora morirás Yo te sacaré con precisión Tu corazón Lejos de aquellos que te abandonaron Buscaste entre humanos amor y cariño Muy duro te crees Pero tu corazón frágil es Mawui Ahora voy a patearte Viste a alguien tan brillante Lo último que tú verás será a mí Se la vi mona A mí soy brillante Un deseo antes de comerte pedirás Morirás Jamás serás tan radiante Jamás serás tan brillante ¡Oye! ¡Tengo algo brillante para ti!